Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabéticos. Síntomas de la diabetes. Los primeros sintomas de la diabetes que indican que puede tener un problema en primer lugar hay que señalar que existen tres tipos de diabetes siendo esta de tipo 1, lo cual es raro en adultos, pero es más común en los niños. Tipo 2, que representa la gran mayoría de los casos. Y finalmente la diabetes gestacional con el fin de proporcionar la mayor cantidad de información posible de cada uno se examinarán individualmente. La diabetes tipo 1. Los síntomas de la diabetes tipo 1 tienden a desarrollarse muy rápidamente. Y de hecho, algunas personas pueden desarrollar ellos en cuestiones de semana en lugar de meses. Aunque la identificación de tipo 1 es particularmente difícil, la lista de los síntomas están en ningún orden distinto y es común para desarrollar solo algunos de ellos y no otros. Los primeros signos son muy a menudo, se sienten extremadamente cansados y fatigados, con una sensación de sed intensa. También sienten la necesidad de ir al baño con más frecuencia y la sensación de que necesitan comer más polifagia. Aparte de esto, pueden notar que su visión se ve borrosa, se vuelve borrosa y puede haber problemas con la piel, en lo que se refiere a que se vuelve seca o cuando se golpea o se hace más. Una herida esta puede demorar bastante tiempo en curar. Finalmente, con la diabetes tipo 1, a menudo hay problemas de estómago, como con la sensación general de náuseas y los dolores de estómago son muy comunes. Es importante determinar si están asociados con otros síntomas o si es solo una simple infección estomacal. La diabetes tipo 2 es una de las más comunes en los adultos, ya que es algo que se desarrolla con el tiempo por el que los síntomas tienden a aparecer de manera gradual, lo que puede hacer más difícil es identificar que efectivamente existe un problema. Un problema es que fácilmente puede ser tomado por la gente como nada importante. Pero esto en sí mismo puede ser peligroso, ya que significa un eventual daño pudiendo ser más grave. Al igual que la tipo 1, los principales síntomas que se suelen observar en un primer momento son la misma sensación de fatiga, sed debido a la boca seca constante y tener que orinar poliguria, especialmente durante la noche. También puede experimentar extraños episodios de pérdida de peso o aumento de peso y de hecho podría haber un aumento de dolores de cabeza. También podría haber problemas de la visión y una sensación general de hormigón en las extremidades y puede más infecciones que antes. Estos síntomas son los mismos que el tipo 1, sin embargo, si usted tiene más de 40 años de edad, entonces tendrá a ser la diabetes del tipo 2 que están sufriendo. El tercer tipo de diabetes gestacional y esto a menudo se descubre cuando una mujer tiene un embarazo. Es más probable que afecte a alguien que ha tenido una relación estrecha que es diabético. Se tiene sobrepeso mayor de 25 años y ha dado a luz a un bebé de más de 4,5 kilos. La diabetes gestacional se repite lo que es posible que las mujeres embarazadas puedan tener con cada embarazo diabetes gestacional. Las mujeres que tienen diabetes gestacional, entonces, tienen a sufrir los mismos síntomas comunes que se enumeran más arriba con el tipo 1 y tipo 2. Esto significa que la mujer puede sufrir la fatiga, sensación de sed o orinar mucho más junto con otros síntomas. Pero el problema es que ellos vienen a través de un embarazo normal y los síntomas a menudo desaparecen después del parto. Así que estos son los primeros síntomas de la diabetes que usted necesita para tener en cuenta para los tres tipos que puede potencialmente sufrir. No a todas las personas le dan los mismos síntomas. Si usted tiene alguna duda, entonces póngase en contacto con su médico de inmediato para que pueda llevar a cabo la prueba correcta de sangre y confirmar de una vez por todas si tiene diabetes o no. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.